Desde la Ciudad de México, en Zona Sur, la Parroquia de San Agustín se presenta ¿Quién está por aquí? Laboratorio de Oración Contemplativa en la Escuela de los Místicos del Carmelo Miren qué belleza Muchas gracias Gracias Madre Hola, ¿qué tal? Yo soy el hermano Rubén y nosotros somos el Instituto Siervos Misioneros de la Caridad Bendiciones Hola, somos del Movimiento Exclusivo de Cristiandad De colores De colores, los esperamos a la Utrella todos los lunes Gracias Hola, ¿qué tal? Somos de la Adoración Nocturna, presidente Tenemos dos grupos, primer sábado y segundo sábado Comenzamos con misa de 7 de la noche y ya si quieres quedarte una hora, dos horas Invitados todos Gracias Hola, buenos días Nosotros somos Ministros Extraordinarios de la Sagrada Eucaristía Nos dedicamos a ir a visitar a los enfermitos y llevarles la comunión a los hospitales, a sus casas Y también servimos aquí al Padre, las celebraciones eucarísticas, al Obispo cuando viene y estamos para servirles Bienvenidos Necesitamos más personas que nos ayuden para poder ir a la comunión a los enfermos A colaborar entonces Hola, nosotras somos Madres de San Parado y San José de la Montaña Te invitamos a que nos conozcas Hola, ¿cómo están? Nosotros somos los coros de la Parroquia de San Agustín Soy la Coordinadora, soy Pat Soto, les dejo mi teléfono 55 50 69 85 95 Tenemos coro del mediodía, coro de 7 de la noche, coro de niños, los esperamos Adelante, adelante Hola, somos las siervas del Santísimo y de la Caridad Nuestra congregación colombiana es la Madre María Jesús, un bebé y moreno Nuestro lema es pasarle la hostia de Jesús a los pobres de Jesús Los invitamos a acompañarnos, estar con nosotros aquí en la parroquia A cada uno de nosotros Invitados, gracias Somos esclavas de la Inmaculada Niña Mujeres enamoradas de Cristo Sí Misioneras Sociales Franciscanas de Guadalupe Nuestra misión es social, tejedoras en la sociedad para buscar un mundo mejor Amor, paz y bien Gracias Buenos días Nosotros somos catequesis diferencial de la arquidiócesis de México Nosotros recibimos a las personas con discapacidad Y les mostramos a Jesús a través de una catequesis simbólica Estamos aquí invitándolos para que vengan a todos esos chicos, a todas las catequistas Formamos grupos de catequistas Gracias Hola, somos las hijas de los corazones misericordiosos de Jesús y María Y te esperamos si requieres acompañamiento espiritual o formación Nosotros ya me agarraron aquí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Somos de la pastoral, de la caridad Estamos cada segundo domingo de mes Y tenemos que formar unas despensas con todos estos productos para ayudar a 120 familias Colaboren, por favor, gracias Hola chicas, que salgamos aquí bien sonreientes ¿Quiénes son? Hermanitas del Sagrado Corazón y de los pobres Con el grupo del Sagrado Corazón ¿Cuál es su frase? ¿Cuál es su lema? Gloria al Sagrado Corazón Gloria al Sagrado Corazón ¡Felicidades! Gracias Tenemos aquí el Instituto de Pastoral Sí, nosotros somos Escuela de Laitos al Servicio de la Pastoral Abreviadamente reconocemos como Escuela de Pastoral Nuestro lema es Reunir y Servir Somos Luz y Sal Y lo que se pretende es dar a conocer los fundamentos de la religión católica ¡Felicidades! Gracias Hola, buenos días Aquí está el stand de las Madres Escolatias Nosotras nos dedicamos a la educación Muchas felicidades Bienvenido ¿Qué es el número que estamos? Hola, tío Somos milloneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Muy buenas Bueno, les presentamos el apostolado de adultos en plenitud Estamos todos los jueves de 10.30 a 12.00 en el Salón 3 Los esperamos Hola, buenos días Somos misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe Estamos aquí en Tlalpa con el Casa de Formación Nuestra fundadora María Amada del Niño Jesús Sánchez Muñoz Nuestro lema Amor y Reparación ¡Felicidades! Hola, yo soy del Movimiento Laudato Si Del Cuidado de la Creación Y lo que yo quiero dar a conocer es formas de, como cristianos, cuidar nuestro medio ambiente ¡Invitados todos! ¡Felicidades! Nosotras somos hermanas Verónicas de la Santa Fás ¡La invitamos a conocerla! Hola, soy misionera claretiana y fuimos nacida para evangelizar ¡Buen día! Buen día del Grupo de los Acólitos de San Agustín de las Cuevas Somos el orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramiento Nuestro carisma es Contemplar Vivir Anunciar La encarnación del Verbo Alabado sea el reencarnado ¡Para siempre! Buenas tardes Buenas tardes Somos el hijo de liturgia de la Parroquia San Agustín de las Cuevas Y nuestro servicio aquí es proclamar la palabra y ayudar en las diferentes actividades Como servicio al altar Como servicio al altar Están todos invitados ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El ejemplo de María ¡Felicidades! Somos un centro parroquial de catequesis Lo atendemos las hermanas Carmelitas Teresa de San José Con nuestra paternidad carmelitana Y ofrecemos el queridma La primera preparación a la primera comunión A la confirmación Y la adolescencia y juventud misionera ¡Felicidades! ¡Nosotros somos catequistas! ¡Felicidades! ¡Incitaros todos los laicos a participar! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Somos catequistas de San Agustín de las Cuevas ¡Somos catequistas de San Agustín de las Cuevas! ¡Invitamos a participar! ¡Gracias! Somos Carmelitas Teresa de San José Fundadas por la Madre Teresa Toda y Teresa Aguas Su frase más importante es ¡Hacerlo todo por amor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y ustedes son Nosotras hijas de los corazones misericordiosos de Jesús y María Y nos van a deleitar con una hermosa canción que se llama ¡Fuejo de Hacerdotal! ¡Adelante hermanas! ¡Hijas del Espíritu Santo! En colaboración con las hermanas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues animarnos todos entonces en esta pastoral ¡Gracias! ¡Hijas del Espíritu Santo! En los días os invitamos a todos a ganar y bailar con nosotras ¡Pueblos de Hacerdotal! ¡Gracias! ¡Gracias!